600 hombres comenzaron la lucha en contra del gobierno de Teodoro Picado, todos liderados por José Figueres Ferrer. Este día iniciaba la última guerra civil de nuestro país. El 1 de marzo el Congreso de la República anula las elecciones del 8 de febrero de 1948 y esa es la gota que hace que estalle toda esa chispa, ¿verdad? Una chispa de un descontento popular en el que muchas personas afirmaban que se les había robado las elecciones a Otilio Ulate y eso enciende en el momento en el que incluso Otilio Ulate y Rafael Ángel están conversando para buscar una calderón, guarden una salida negociada, Figueres en la lucha, alcen armas. La estrategia de Figueres que se inicia el 12 de marzo era tomar primero San Isidro, al mismo tiempo era muy importante para ellos tomar limón porque esperaban armas provenientes de Guatemala. Recuérdese que para empezar con estas batallas Figueres había hecho un pacto con líderes de otros países en la famosa Legión Caribe donde se suponía que se tomaba primero el poder en Costa Rica y después se combatía a otros dictadores. Se encuentra Somoza, de ahí que Somoza intentara también aliarse con el gobierno para parar a Figueres. En esa época las fuerzas del gobierno se debilitan. La crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial generaban escasos recursos económicos al Estado. Dos mil hombres caen en esta batalla, en esta revolución del 48. Imagínense que la crisis del 29 en una economía como la nuestra que exportaba café y después la Segunda Guerra Mundial donde nuestros principales mercados como los europeos dejan de comprarnos y hay que pagar, vender el producto del café más barato incluso en una parte de Estados Unidos. Pues las finanzas del gobierno que dependían incluso también muchísimo de eso y de los impuestos a las importaciones estaban pues muy golpeadas. Después de cinco semanas, el 19 de abril, José Figueres entra triunfal a San José. Hoy son pocos los recuerdos en nuestros pueblos. Un hecho histórico que marca el inicio de una nueva etapa en nuestra Costa Rica.